Hola a todos mi nombre es Nathalie Jiménez, para el proyecto de hoy vamos a hacer un cubo rosa, los materiales son entonces como hemos visto en los materiales para esto necesitamos seis hojitas de papel, entonces vamos a iniciar con una, yo ya he adelantado mi tarea pero la idea es que ustedes se tomen su tiempo para trabajar lo normal vamos a hacer una cuadrícula de 4x4, vamos a marcar las mitades y la mitad de la mitad entonces aquí sacamos nuestra primera mitad, sacamos la mitad de esa mitad, lo mismo la de arriba, recuerden marcar muy bien para que no tengamos problemas en el momento de ensamblar este tipo de origami modular significa que todos los papeles tienen que quedar de la misma manera entonces es muy importante que los dobleces que vienen a continuación los hagamos siempre en el mismo orden entonces tenemos nuestra cuadrícula de 4x4, vamos a llevar la punta inferior a este cuadradito que tenemos aquí vamos a llevarlo a la punta inferior de ese cuadradito vamos a marcar muy bien, vamos a contar desde este papel uno hacia abajo, uno y vamos a doblar ahí vamos a aplastar y marcamos entonces recuérdenlo de derecha a izquierda giramos el papel para que nos quede esa punta que doblamos en la parte superior y repetimos creamos la de abajo hasta arriba marcamos contamos uno doblamos y cerramos aplastamos listo, devolvemos y ahora lo vamos a hacer de manera simultánea entonces voy a cerrar el que acabamos de hacer y cierro el que hicimos la primera vez cerramos los dos con mucho cuidado apoyamos otra vez, marcamos y sobre esta línea de este cuadrado que tenemos aquí en el centro vamos a doblar hacia atrás marcamos muy bien y lo mismo la de abajo muy bien ese es nuestro módulo vamos a hacer tres de un color que ustedes quieran la rosa y tres verdes para hacer la parte de abajo entonces como les conté yo ya adelanté mi tarea y voy a hacer una rosa de color naranja y tengo aquí mis módulos verdes el módulo verde tiene una pequeña cosita adicional que les voy a mostrar aquí este es el módulo que tenemos vamos a abrir la parte superior y vamos a llevar esta línea que tenemos sobre esta de acá marcamos cerramos y ya no es más solamente a los verdes todos los verdes nos tienen que quedar con la parte superior con ese triangulito y los naranjas si nos van a quedar con la parte naranja el cuadrado naranja entonces para empezar vamos a ensamblar los verdes voy a dejar aquí a un lado mis módulos naranjas y vamos a ver que todos los módulos tienen aquí un bolsillo aquí este bolsillo y que esta parte la cuadrada es nuestra pestaña entonces la pestaña tiene que ingresar en el bolsillo muy importante que tengan en cuenta estas líneas de acá se tienen que quedar de manera horizontal es decir yo mirando la figura tengo que ver que esta parte que se abre va a quedar horizontal ingreso el siguiente módulo de la misma manera mucho cuidado no se me desbarate y el último entra en ese tercero que acabé de ingresar abrimos un poquito metemos y aquí tenemos nuestra parte de abajo del cubo una pirámide dejamos aquí a un lado y vamos a ensamblar los naranjas de la misma manera que miramos en el anterior tenemos nuestros bolsillos y nuestras pestañas ensamblamos y en este punto es muy importante que estas aberturas que vimos que en los verdes tenían que quedar vertical a nosotros nos tienen que quedar todas de manera digo que habían quedado horizontal nos tienen que quedar todas de manera vertical cuando terminemos la figura van a ver la importancia de tener esto presente lo mismo las tres como pueden ver aquí todas quedaron de manera vertical listo teniendo nuestras tres naranjas y nuestros tres verdes vamos a proceder a ingresarlas a las verdes entonces aquí nuestros bolsillos todavía están existentes y estas pestañas que tenemos de las naranjas van a ingresar entonces con cuidado el papel se desliza solo estas pestañas tienen que quedar por fuera si se les desbarata mucha paciencia volvemos y armamos no hay problema el papel no tiene por qué dañarse no necesitamos usar pegamento recuerden que eso es algo muy importante de hacer origami no necesitamos pegar nada aquí se dificulta un poquito la última pero ingresa entonces vamos a trabajar con estas pestañitas que quedaron vamos a abrirlas y si ustedes se fijan aquí tenemos un doblez una línea la cual vamos a utilizar para meter la pestaña de manera interna doblamos muy bien se va a resistir un poquito por lo que ya está el papel naranja dentro de ese verde y doblamos aseguramos y hacemos lo mismo en las otras dos aquí les voy a mostrar de manera interna cada uno perfecto aquí tenemos nuestro cubo rosa en este punto tenemos nuestra rosa cerrada y lo que vamos a hacer es que la rosa va a florecer entonces con mucho cuidado vamos a mover estas pestañitas de la importancia que les dije que quedaran verticales es para que nuestra rosa pueda florecer y terminemos con nuestro cubo rosa se puede cerrar nuevamente o lo podemos hacer florecer como queremos para un arreglo floral para un regalo es algo muy bonito que pueden utilizar espero que les haya gustado mucho les recuerdo mi nombre Nathalie Jiménez nos pueden ubicar en Origami Bogotá las redes sociales la página web que aparece en pantalla y nos vemos hasta una próxima oportunidad y nos vemos y nos vemos